Si vives, es por un momento Acércate a la fiesta y déjate llevar Dime, ¿cómo descargas los males que? La noche es tuya y lo sabes Entonces sigue a ritmo y no pares Contágiame con tu adicción Dámelo Déjame seducirte de nuevo Sin arrepentimientos Ven, vamos a bailar Dime, ¿cómo descargas los males que? La noche es tuya y lo sabes Entonces sigue a ritmo y no pares Contágiame con tu adicción Adicción Dime, ¿cómo descargas los males que? Acércate y siénteme Excítame y conquístame de una vez Porque yo estoy adicto a ti Y tú adicta a mí Al ritmo de esta noche Adicción Dime, ¿cómo descargas los males que? Dime, ¿cómo descargas los males que? Gracias.